Desde la historia de sus edificios hasta la calidez de su gente, Mérida es de las ciudades más importantes del sureste de México, referente nacional como un lugar seguro y con mejor calidad de vida. Visitar Mérida es disfrutar de una tierra rica en cultura con una amplia diversidad de atractivos. Es el destino ideal para probar la cochinita pibil, los papatzules, los panuchos, entre muchos otros manjares que conforman la gastronomía yucateca. Su clima mayormente cálido invita a refrescarse con frutas tropicales o en alguna de las playas que se encuentran a solo 30 minutos. La ciudad cuenta con una amplia oferta hotelera, restaurantes de primer nivel y su creciente economía la ha convertido en una urbe de grandes oportunidades de negocios. En el ámbito cultural, Mérida cuenta con actividades gratuitas cada día de la semana. Durante este mes de enero, la ciudad se viste de gala por su 478 aniversario y lo celebra con una cartelera llena de actividades artísticas y culturales con el Mérida Fest. Al día de hoy, miles de personas han disfrutado de espectáculos como la tradicional Alborada, recorrido por las históricas calles de la ciudad donde cientos de trovadores le cantan a Mérida en su cumpleaños. Contamos con la participación de las agrupaciones argentinas Nación Equeco y la intérprete Paloma del Cerro. El cantante internacional Diego Torres maravilló a miles de asistentes con sus mayores éxitos. A las puertas de una de las catedrales más importantes de México, tuvimos la participación de la pianista japonesa Tomoko Makayama, quien deleitó con su música en una noche que se prestó para la ocasión. Igualmente tuvimos la presentación del grupo originario de Estambul, Light in Babylon. Uno de los eventos más aplaudidos fue Fanfarrias en el aire, concierto aéreo de música gitana con elementos de la tradición húngara. Aún quedan varios eventos por presentarse, entre los que sobresalen la Semana de China en Mérida, la Noche de Gremios, pintoresca representación de música y mesa regional. La presentación de la fadista Fabia Rebordao desde Portugal y el concierto de los pericos como evento estelar. Teatro, danza, literatura, folclore regional y mucho más se puede disfrutar en el Mérida Fest 2020. Una vez concluido el Mérida Fest, las celebraciones no acaban, porque en el mes de febrero el Ayuntamiento de Mérida organiza uno de los eventos más importantes en el sureste de México, el nuevo Carnaval 2020, la fiesta de Mérida. Que en esta edición tiene la temática de historias e historietas. Cuentos de terror, cómics, anime, literatura clásica, historietas, leyendas mexicanas, cuentos infantiles e historias de ciencia ficción y aventura serán los ejes temáticos que ambientarán la fiesta. Se tiene la intención de que a través de este tema se fomente el interés por la lectura y la imaginación. Los reyes que encabezan estas fiestas son Reyes con discapacidad intelectual, Larisa Ancona García, Larisa I y José María Fue Espadas, Chema I. Reyes con discapacidad motriz, Cintia Paola Rincón Sánchez, Cintia I y Jesús Alberto García Castillo, Chucho I. Reyes de la tercera edad, Magdalena Nájera Pozo, Magdalena I y Eleazar Efraín Ambrosio Toro, Don Torito I. Reyes infantiles, Faine Pat Aberto, Faine I y Benjamín Cervera Bojorquez, Benjamín I. Reyes juveniles, Alexia Pérez Blanco, Alexia I y Joshua Chanchi, Joshua I. Y los reyes del carnaval, Paola Novello Bojorquez, Paola I e Isaac Alonso Puerto, Isaac I. Una tradición en el carnaval son los eventos previos a los desfiles, como los concursos de comparsas, la coronación de los reyes y la quema del mal humor, en donde artistas nacionales e internacionales llenan el ambiente de alegría y diversión. Los desfiles del carnaval en Mérida inician el día jueves 19 de febrero con el desfile infantil, donde los más pequeños recorren las calles de la ciudad luciendo coloridos y divertidos trajes. También se realiza el esperado desfile de corzo y en los días posteriores el sábado de fantasía, domingo de bachata, el lunes regional y se concluye con el desfile de batalla de flores. Los desfiles se realizan en un espacio adecuado y cómodo para los miles de asistentes que durante cinco días lo visitan en Ciudad Carnaval. Aquí se realizan espectáculos para todo público en un ambiente funcional y seguro. Entre los artistas invitados a Ciudad Carnaval para este año están En la música contaremos con Banda El Recodo y disfrutaremos la presentación estelar de Chayanne. El Carnaval de Mérida cuenta con recientes e innovadoras atracciones para niños, jóvenes y adultos, que van desde espectáculos de música, baile y canto hasta exposiciones comerciales, concursos cosplay, áreas de fomento a la lectura y espectáculos de calle, entre otros. Sin duda, es la fiesta más esperada del año y representa una de las tradiciones con mayor arraigo entre los yucatecos. Familias enteras se preparan para disfrutar de esta celebración, que en el 2020 refuerza nuestro compromiso de consolidar el Carnaval de Mérida como un evento de talla internacional. Para conocer más sobre Mérida y sus actividades, ingresa a Visit Mérida, sitio oficial de identidad turística del ayuntamiento. Aquí encontrarás toda la información cultural, deportiva, gastronómica de la ciudad y sus alrededores. Explora rincones exóticos, viaja con amigos y en familia. Planea tu visita y conoce la esencia de esta hermosa tierra. ¿Qué esperas para visitar Mérida? Te recibiremos con los brazos abiertos. Ten la seguridad de que tu experiencia será única e inolvidable. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Mérida me mueve. Mérida me mueve. Mérida me mueve.